El rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, Dr. Omar Aizprúa, firmó un convenio con la Fiscalía General de Cuentas a cargo de la Magister Gualesca Ormechea. Para nosotros siempre es placentero y es un honor recibir primero la visita de tan distinguidas personalidades y lo segundo es hacer este tipo de actos que no hacen más que reforzar la misión para la cual nosotros hemos sido llamados por la historia. La Universidad Tecnológica de Panamá hoy por hoy se convierte en un pilar fundamental del crecimiento y el desarrollo de este país. Y una de nuestras funciones primordiales es lograr esa simbiosis universidad-empresa-estado. Actualmente contamos con muchos egresados de la Universidad Tecnológica que son una muestra de ese empeño que muestran sus docentes al momento de su formación y que destacan el desempeño de sus labores diarias. De manera que para todos va a ser beneficioso y lo importante es hacer acciones pronto para que el convenio no sea solo en papel, sino que podamos dar muestras de ese compromiso con autoridades de ambas instituciones en pro de los estudiantes y por supuesto también fortaleciendo las funciones que realizan las cuestiones generales de la Comunicación. Este tiene como objetivo unir esfuerzos para iniciar acciones de cooperación en conjunto. ¡Suscríbete al canal!